¿Qué tal, intelectual? En este vídeo te quiero enseñar cómo deberías hacer el seguimiento, el control de tus contranotificaciones. Me vas a decir, Pablo, ¿qué me estás contando? Le tengo que hacer un seguimiento, un control. Me estoy encontrando muchas personas, muchos cuadros de contenido que tienen uno o más canales de YouTube en los cuales reciben las contranotificaciones y tienen mal organizadas las notificaciones, los correos electrónicos de oye, te han reclamado o te han denunciado este vídeo. No tienen correctamente los datos, el seguimiento y a veces incluso si te han eliminado el canal lo primero que me encuentro es que tienes un desorden increíble. Para mí puedes ordenarlo como te dé la gana, pero los datos para mí más importantes si te vas a reunir con un profesional, con un abogado, si quieres llevar un control, si quieres saber qué te está funcionando, qué no te está funcionando en una reclamación. Lo correcto sería hacer un drive, un Excel que te hagas una tabla en la cual vais a hacer un seguimiento de todas tus reclamaciones. Sobre todo a día de hoy que muchos de vosotros recibís reclamaciones muy seguidas y sobre todo cuando hablamos de contenidos que pueden ser contenidos de deportes, contenidos de películas, de series, de videojuegos sobre todo en este tipo de contenidos, por favor, llévame el control. Te he creado esta tabla rápida, te la explico y te explico cómo la podrías utilizar para que poco a poco la vayas rellenando y puedas tener ese control de todo lo que estás haciendo Mira, mi recomendación, créate un Excel. Lo primero, y te lo puesto por colores, ordenalo como a ti te vaya mejor, como a ti te dé la gana Primero, yo lo que pondría es una casilla en la que fuera la URL de tu vídeo. Es decir, te han reclamado el vídeo Estoy hablando para YouTube, pero también lo podríamos usar para reclamaciones en Meta, reclamaciones en TikTok, etc. ¿Por qué? Porque al final, si tú tienes un contenido que lo estás poniendo en YouTube, seguramente también lo estás usando en los Reels de Instagram o estás haciendo TikToks, etc. Importante, organizate cada uno como si fuera una empresa tienes un canal de YouTube, que es una actividad profesional, pues tienes que tener tus controles, tus documentos Lo primero de todo, la URL del vídeo. A mí me gusta que tengamos la URL para siempre tenerlo identificado ¿Qué vamos a contranotificar? Pues ya la tenemos para utilizarla en una contranotificación El título del vídeo. Para mí es importante también que podamos identificar el vídeo porque no te vas a estar aprendiendo en memoria las URLs Título del vídeo, la URL de la notificación, ¿vale? Tú has recibido una notificación por correo electrónico La puedes descargar o no la puedes descargar. Si la quieres descargar, tienes en mi canal otro vídeo en el cual te enseño cómo guardar en PDF una notificación, o sea, un correo electrónico Pero lo que puedes hacer es ir directamente aquí a la URL, cuando tú estás dentro de la notificación del correo electrónico Lo copias y lo pones aquí. Y tú cada vez que hagas clic en el enlace, vas a acceder a ese correo electrónico que has recibido de Google por la notificación del vídeo eliminado Entonces, ten bien localizados estos tres. Te los he puesto en azul. Ponlos en el color que tú quieras, ¿vale? Luego, ¿quién es el reclamante? ¿Quién nos ha reclamado? Pues oye, escríbeme aquí el nombre ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú vas documentando todas tus reclamaciones, todas tus notificaciones nos damos cuenta de que siempre es el mismo O de que hay dos o tres que cuando me reclaman, pues por ejemplo, es imposible recuperar el vídeo Es imposible o, oye, esto es cuando me reclaman, si yo le contranotifico, siempre gano Pues oye, ¿por qué no te creas esta base de datos? O sea, entiéndelo, cada vez se está poniendo más complejo Cada vez vais a recibir más notificaciones de vídeos eliminados ¿Por qué? Porque los algoritmos están evolucionando Y quien no lo quiera entender, ya verá este vídeo dentro de un año, dentro de dos Y dirá, joder, Pablo lo dijo ya con tiempo, ¿vale? Pues ponme, ¿quién es el reclamante? Quiero poder analizar estos datos Si tú vienes a una reunión conmigo con estos datos, te aseguro que hacemos magia Correa del reclamante, quiero saber el correo Porque a lo mejor te está reclamando con diferentes correos o diferentes cuentas Vamos a empezar a trazarlo Lo mismo, fecha de notificación, ¿cuándo has recibido esa notificación? Porque a veces ni lo sabemos Vamos a actuar rápido, vamos a tenerlo todo bien localizado Te pongo aquí los colores perfectamente Que esta columna la quieres aquí, pues te la mueves detrás de la notificación Me da igual, te he puesto un ejemplo, la fecha de hoy, ¿vale? Te lo he rellenado para que veas un poquito cómo te quedaría Luego, vamos avanzando Utiliza las columnas que tú consideres, ¿vale? Para mí es importante, cada canal, pues vais a querer guardar una documentación O vais a querer controlar según si recibís muchas notificaciones Muchas denuncias o si no recibís muchos strikes Otra cosa importante, fíjate Después de la información del reclamante Si has contranotificado, sí o no, ¿vale? Es importante, pues oye, he contranotificado, sí O no he contranotificado, ¿por qué? Pues a lo mejor dices, no voy a contranotificar en todas Pues oye, guárdate en una casilla Poner, por ejemplo, los motivos por los que no has contranotificado Para que lo podamos analizar Luego, la fecha de contranotificación Vamos a controlar las fechas, por favor Vamos a ver, por ejemplo, Google, cuánto tarda en contestarnos Porque a lo mejor te está tardando mucho en resolver las contranotificaciones Si tarda mucho es porque a lo mejor no las estás haciendo correctamente O porque no te explicas bien O porque a lo mejor el tipo de continuación que te está reclamando Pues es más complejo O tal vez lo estás haciendo, o no lo sé Lo haces muy bien y te responden muy rápido Vamos a verlo, mejora también Igual que miras tus métricas en los vídeos y en el canal Vamos a mirar tus métricas, ¿vale? Fecha de contranotificación Y si os gusta este vídeo me lo decís Y yo qué sé, ya desarrollaré más Pero esto lo hago rápido porque Es que he vuelto a tener reuniones esta semana Y todos me falláis en esto, por favor Ponte la fecha de contranotificación Quiero saber cuándo contranotificas Y las alegaciones Pues yo aquí he puesto un texto Pues fíjate No hace falta desplegarlo Pero te pones aquí el texto Para si de repente tienes Imagínate en el futuro Una reclamación muy similar A otra que ya tuviste Oye, es que encima es el mismo denunciante Pues fíjate Pues a lo mejor dices Oye, pues sé que el vídeo era muy parecido A estas alegaciones Pues oye, ya tienes mucho trabajo avanzado Yo lo que quiero es que lo tengas cómodo Que vayas seguro Y sobre todo Que no nos cojan los plazos Porque eso es un problema Vale Lo mismo, alegaciones La URL de la notificación De la contranotificación Tú cuando contranotifiques Perfecto Vas a recibir otra notificación de Google ¿Me puedes guardar el enlace, por favor? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque a veces Me veo en una reunión En la que incluso se ha eliminado ya el vídeo Digo el canal Y ya de repente me dicen No Pablo Es que tengo dudas de Si estas contranotificaciones son De Estas contranotificaciones son De los primeros vídeos del strike Son de otros O son de este canal Son de otro canal Hijo mío Si me lo ordenas Vamos a ganar mucho Fíjate La URL que tú tengas Otra de tu correo Para poder acceder a la contranotificación Que lo quieres guardar en PDF Que te lo quieres guardar en la nube por carpetas Perfecto Para mí es mucho mejor Porque incluso lo podemos adjuntar luego a Google Pero oye Vamos ordenando Y luego pues si hemos tenido respuesta o no de YouTube Fíjate Tendríamos aquí este Excel ¿Vale? Si quieres Voy a hacer una cosa Como lo he hecho yo en mi Drive Limpio esta primera línea Y ves a la descripción Que te dejo el enlace ¿Vale? Entonces vas a tener el enlace En la propia descripción Por si quieres Descargarte esta tabla Este ECE Y la quieres completar La he hecho muy rápido ahora Porque sinceramente Cada persona Tiene su estilo Su forma de trabajar Lo que me gustaría Es que entendieras el concepto Que entendieras En qué me he basado Para llegar a la conclusión De que necesito La URL del vídeo Toda la información del vídeo Hay que tener el vídeo localizado Por eso te he puesto un color Quiero saber la fecha Me interesa mucho Quiero también saber La información del reclamante Para poder analizar Para poder investigar Tomar decisiones Y también quiero tener La información Pues de la contranotificación ¿Vale? No me las dejes pasar Por favor No me acumules strikes Si corresponde Alegar Vamos a hacerlo ¿Vale? Y por supuesto No copies y pegues alegaciones Si tienes 15 vídeos reclamados Si tienes 4 Tienes 5 No pongas las mismas alegaciones Porque todavía esto puede dar riesgo A que Google Detecte de que estás poniendo La misma contranotificación Para todos los vídeos Entonces te las va a rechazar ¿Vale? El objetivo es que no te las rechace Lo correcto sería Que si tú haces bien las cosas Una contranotificación Está bien presentada A la primera Y también No contranotifiques Si sabemos que lo hemos hecho mal Entonces Mi recomendación Por favor Mira otros vídeos De mi canal Los cuales te intento ayudar A tomar decisiones Te intento ayudar A entender que es el uso legítimo Muchos Me ponéis Os leéis las notificaciones Entráis en foros Copiáis la información Que ha puesto tal usuario De una alegación Y fíjate Con lo importante Que es una contranotificación Te fías De lo que está poniendo La gente en foros De lo que pone la gente En Twitch En Reddit En cualquier lado Y no te das cuenta De que Muchas contranotificaciones Las alegaciones Muchas veces decís No Es que esto Cumple requisitos Del uso legítimo Se ha utilizado Contenido Pero se ha utilizado Con otro propósito Sí Y contextualizáis Pero a la IA De Google Que va a revisar Contranotificación No le estáis dando Ni un solo dato Objetivo De por qué Os tiene que aceptar Esa contranotificación Entonces Vamos a hacer las cosas bien Y para hacer las cosas bien Lo primero siempre Es tener la mesa La vida ordenada Y quiero con esto Que te ordenes Así que nada Te dejo el enlace Para acceder a esto A esta tabla Y empieza a trabajar Quiero que lo tengas ordenado Porque te vas a dar cuenta De que muchas contranotificaciones Si son de los mismos reclamantes Por ejemplo Los del mundo de deportes O de fútbol Al final Son las mismas empresas Las que os reclaman Pues oye Utilízate esto Utilízate esto Para saber que os funcionó Analizar Analizar Analizáis métricas De vuestro canal Pues analízame también La parte legal Y si necesitas ayuda Pues aquí tienes el canal De Pablo Mazza Abogado Espero ayudarte Y si no Pues también puedes contactarme Pablo Mazza Abogado Punto es O Pablo Mazza punto com Me mandas un correo electrónico Reservas una videoconsulta Y lo resolvemos En una sola reunión Lo dicho Te veo en el siguiente vídeo Y suscríbete al canal